Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los proyectos que votaron estas mierdas que están en la Cámara de Diputados. Dios, porque esto es lo que el señor Iglesias justifica. Vamos a ver, vamos a ver, porque... Yo tengo uno, eh. A ver, no, no, pero hay, hay, hay varios, hay varios. Hay uno que tenés cuatro proyectos. Por ejemplo, la señora Senadora Gladys González presenté un proyecto en la Cámara de Diputados y la de Senadores para declarar a Avellaneda Capital Nacional del Fútbol. ¿Por qué no te vas a la concha, tu madre? Para eso te pagamos. ¡Inútil! Señora Vanessa Siley Insistimos con el proyecto de ley H.P. Recalde para una ley de contrato de trabajo con lenguaje inclusivo y no sexista. ¡Listo! ¡Inimputable! 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 Por lo menos está en lenguaje no sexista. Inclusivo. Inclusive debería ser. Lenguaje inclusive. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sancionar a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta! ¡La concha a tu madre! ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! ¡Para eso le pagamos! ¡Soretes! ¡La gente se está cagando de hambre! ¡Hijos de puta! ¡Eso sí! Para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo. ¡Pedazos de mierda! Vamos con más. ¡Gualdo de Pedro! ¡Gualdo de Pedro! ¡Orgullo! En la Cámara de Diputados declaramos por unanimidad a Mercedes como capital nacional del salame Quintero. ¡¿Por qué no te vas a la concha de tu madre?! ¡Sorete! ¡Sorete! Es decir, la gente se está cagando de hambre por ustedes. Pagamos 101 impuestos. Tenemos 69.000 regulaciones. ¡Nos cagamos de hambre! Porque para el que está en blanco la presión fiscal es 70%. ¡Y ustedes hacen esto, hijos de puta! ¿Por qué no se van a la concha de su madre? ¿Entendés, iglesias? ¿Vos creés que esto no era lo que quería el Verdi? ¡La concha de tu madre!